No seas cruel amor, no dieras a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo, te sigo esperando Te sigo queriendo, queriéndote A pesar de tu olvido, porque a mi rayo me faltas tú Seguirás siendo mío